Esaf era un hombre profano, que no tenía su vista más allá de la vida natural y de las cosas de este mundo. Parasas 06 Toldot, Septimaliyah. Toldot. Significa, generación, descendiente, historia, memoria, crónica. Beresit. 25, 19, 28, 9. Aftara. Malaquías 1, 1, 2, 7. Escritos Mesiánicos. Marcos 9, 14, 10, 31. Comentario introductorio. Yaacov sale de viaje para la casa de Labán en Padanarán. Cuando Esaf entiende que las hijas de Kenabán no son agradables para su padre, al haber enviado a Yaacov a la casa de sus suegros para tomar de allí una esposa, se va a Yishmael y toma a una de sus hijas como su tercera mujer. Lectura de la Torá Septimaliyah, Beresit 28, 5, 9. Así que Yitzhak despidió a Yaacov. Y él fue a Padanarán, a Labán, hijo de Betuel el Arami, el hermano de Ripka, la madre de Yaacov y de Esaf. Ahora Esaf vio que Yitzhak había bendecido a Yaacov y lo había despedido hacia Padanarán para escoger una esposa de allí, y que mientras lo bendijo, le ordenó. No escogerás una mujer Kenahani como tu esposa, y que Yaacov había escuchado a su padre y madre y se había ido a Padanarán. Esaf también vio que las mujeres Kenahani eran malditas delante de su padre Yitzhak. Así que Esaf fue a Yishmael y tomó, aparte de las mujeres que ya tenía, a Mahalad Vasemat, la hija de Yishmael el hijo de Abraham, la hermana de Nebayot, para ser su esposa. Comentario Septimaliyah, Beresit 28, 5, 9. 28, 5. Entonces Yitzhak despidió a Yaacov, y este fue a Padanarán, a Labán, hijo de Betuel Arameo, hermano de Ripka, madre de Yaacov y Esaf. Podemos hacer un cálculo de la edad de Yaacov cuando llegó a la casa de Labán. Cuando Yaacov se presentó ante el faraón en Egipto tenía 130 años de edad, según Génesis 47, 9. Ya habían pasado 7 años de abundancia y 2 años de sequía desde que Yosef fue puesto como gobernante con 30 años de edad. De esto sabemos que Yosef nació cuando Yaacov tenía 91 años de edad. Yosef nació al final de los 14 años que Yaacov había servido por sus dos esposas. Entonces Yaacov tenía 77 años de edad cuando llegó a la casa de Labán. Yaacov se ocultó estudiando en la casa de Eber durante 14 años, desde los 63 hasta los 77, antes de seguir su viaje hasta la casa de Labán. Contenido séptimal y ya. Esaf era un hombre profano, que no tenía su vista más allá de la vida natural y de las cosas de este mundo. No le importaba el derecho de la primogenitura, que implicaba una doble porción de la herencia material en el momento de la muerte de su padre. Le importaba más satisfacer su hambre momentánea que pensar en el futuro. Tampoco tenía interés en saber acerca de la historia de sus antepasados. No le importaba que el pueblo de las mujeres con las cuales se había casado, pertenecían a un pueblo maldecido. Tampoco le importaba las consecuencias de esa maldición, porque vivía con su mirada puesta en el placer instantáneo, no en las consecuencias que su conducta podría arrastrar. Aunque fue muy molesto por haber perdido la bendición de su padre, no fue por motivos espiritualmente elevados, sino con el fin de aprovecharse al máximo de todo lo que podía satisfacer su egoísmo. Es obvio que no le importaba el llamado que tenía su familia desde Abraham su abuelo. Es cierto que supo honrar a su padre, y eso es un mérito. Al decir que no quería matar a Yaacov hasta la muerte de su padre, se revela algo del respeto que le tenía. No quería causarle mayor sufrimiento. Por causa de ese respeto sus descendientes fueron muy numerosos e importantes para el desarrollo de la historia mundial. La Torah revela que Esaf no se había percatado de que sus padres no querían a sus dos mujeres y que no deseaban que Yaacov se casaran con las hijas de Kenan. Por eso nos surge la pregunta. ¿Por qué Esaf no se había dado cuenta antes de estas cosas? Obviamente Esaf no pudo discernir bien cuáles eran los deseos de sus padres, ni conocía la causa de las actitudes de moral alta que él había aprendido desde pequeño. Su sentido para las cosas del Eterno no estaba abierto. Sus oídos y ojos espirituales estaban tapados y su corazón era insensible a los impulsos divinos, incluso cuando venían de sus padres. Tenía que pasar una cosa muy grave para que se diera cuenta de lo que no les gustaba a sus padres, para no hablar de lo que desagradaba al Eterno, algo que para Esaf no tenía ninguna importancia. Como su vida consistía en lo que él podía sacar de ella en cada momento, sólo se dio cuenta de las cosas cuando ya era tarde. Se fue a casar con una hija de Yishmael para, de alguna manera, calmar el desagrado de sus padres. Pero la cosa no mejoraba por eso, porque no hubo un cambio radical en su interior. Sólo quiso arreglar la situación por encima, pero no quiso bajar del trono de su corazón. Querido discípulo del Mesías, levanta tu mirada y fíjate en las cosas que hay en el cielo y en lo que vendrá en el futuro. No vivas para el momento. No busques tus propios placeres. No intentes agradar a tus padres u otras personas para que te miren bien. Humillate en tu corazón y pídele al Eterno que te revele las cosas que son importantes para él y para la vida. Entonces seguirás la línea de bendición de los santos que poblarán el mundo venidero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!